... Disfrutamos del colegio cada día, pero hay momentos que lo revelan de una forma que quedará especialmente registrada en nuestras vidas. En estos encuentros como la edición de este DVD, mostramos quiénes somos a través de un trabajo creativo de reinvención de la enseñanza que aúna el saber y el hacer, que moviliza a toda la comunidad para un objetivo, lo que nos hace sentir cada vez más próximos. El proyecto Canciones de Navidad es una ocasión para materializar un deseo que no puede ser pospuesto. Concebir una enseñanza más atrayente, donde las personas se tocan, se cruzan y se impregnan de un espíritu aglutinador de descubrimientos y experiencias. Profesores, alumnos, personal no docente, padres, comunidad. En nombre de la comunidad educativa queremos reconocer el mérito de todos aquellos que hicieron posible esta pequeña gran obra de cooperación entre los que sienten el colegio como un lugar donde todos pueden aprender. A todos aquellos que ayudaron a soñar y realizar esta grabación, vaya aquí nuestro más sincero agradecimiento. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Carten!